La financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha es uno de los temas que se han debatido hoy en el Pleno. Se trata de una resolución presentada por el PPI y aceptada en las Cortes, en las que el Gobierno regional dotará a la Universidad de Castilla-La Mancha con una subvención de 140 millones de euros. Desde el Gobierno regional piden que se deje trabajar al Ejecutivo con serenidad. Rescate en el horizonte más inmediato posible mediante un convenio de financiación, impulso y proyecto de futuro en un contrato programado. El rector de la Universidad regional advierte que necesitan que el Ejecutivo resuelva cuanto antes la cifra final de la financiación. Es importante resolver cuanto antes la situación para poder planificar el futuro. 140 lo necesitamos ahora como universidad tal como somos, pero nosotros queremos, porque estamos en servicio de la sociedad, un proyecto ambicioso de desarrollo de la universidad. Desde el Partido Popular aseguran que el Gobierno regional está engañando a la Universidad Manchega. Y ustedes están engañando a la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? Utilizando las mismas triquiñuelas que utilizaron hace ocho meses con la Universidad de Alcalá en Guadalajara. Que tuvo que salir el rector y los vicerrectores a decir que les habían engañado en los presupuestos. Que les habían quitado tres millones. Hicieron una triquiñuela, la misma que pretende usted hacer ahora. Señores y señoras del Partido Popular, se rieron a carcajadas de la universidad. Porque decían una cosa, presupuestaban una cosa y después hacían otra cosa y la ejecutaban de forma totalmente diferente. Otro de los temas que ha centrado el Pleno ha sido la resolución del Grupo Popular que no ha sido aceptada y que instaba al Gobierno regional a no subir los impuestos, a llevar a cabo una bajada en la escala autonómica del IRPF y a rebajar la presión fiscal. Una política regresiva que tratan ustedes de que paguen menos impuestos, aquellos que más ganan, frente a una política progresiva que lo que pretendemos desde el Grupo Socialista y desde luego desde este Gobierno es exigir un poco más a quien más tiene para darle mucho más a quien más lo necesita. Yo creo que nosotros pensamos que es un impuesto, que en estos momentos se puede producir una reforma a la baja, sobre todo en los tramos de renta más bajas, sobre todo en los tramos de renta más bajas. Lo escuchan bien, en los tramos de renta más bajas. Y presentaremos iniciativas para que en los tramos de renta más bajen Castilla-La Mancha, el tipo del tramo autonómico se rebaje en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, su forma de entender la política fiscal, de beneficiar con supuestas rebajas fiscales a unos pocos, pero en el fondo perjudicar a otros muchos no está en nuestra línea, no está en la línea del Gobierno del Partido Socialista y no está en la línea del Gobierno regional. Por último, el modelo de transporte sanitario en Castilla-La Mancha también ha estado hoy sobre la mesa. La Junta defiende que su externalización es un modelo muy común en todas las comunidades autónomas.